Calibre, son un calibre 22, la que colecciono y tenía un trámite pendiente desde hace tiempo, que fue lo que vine a firmarse primero. ¿Hay algún caso que se le haya involucrado con el tema de armas? No, no, ninguno, por eso es que estamos dentro de la norma. Venimos de la policía, cuando compramos un arma, registrarla como debe ser, porque nosotros la tenemos en casa, pero la tenemos de forma normal, con factura, compra, registrada y todo. ¿Cuál es la medida del arma? Es un hobby, como uno colecciona auto, a nosotros nos gusta coleccionar, pero la tenemos guardada y la tenemos de forma legal. ¿Qué clase de arma, señor Camacho? Por coleccionar. ¿Qué clase de arma sería la que le ha hecho? 22, la que están dentro de la normativa vigente. ¿Usted ha hecho una presentación voluntaria o ha sido trasladado por efectivo de la policía? No, 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 yo compré el arma recientemente y he venido a hacer el registro antes de que me la entregué. Gracias.